¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En las últimas 24 horas casi no se ha hablado de otra cosa. A ver, sí se ha hablado de otras cosas, pero del tema más importante del que todo el mundo está hablando en este sector ahora mismo es de la salida de Oppo de Europa. El mejor resumen es que esto no es así, ese es el cortito, pero el resumen un poco más extendido es que esto no es así, pero ojo, en ciertos países y también a medio largo plazo. He recopilado toda la información, la he condensado en este vídeo para que, a ver, en teoría no nos quede ningún tipo de duda, pero ya sabéis que siempre quedan cositas en el ambiente ahí flotando. Así que vamos con ello. Bien, el inicio de todo esto tiene lugar en un medio chino que yo sinceramente no conocía hasta ayer, ¿vale? Yo ayer terminé mi vídeo de noticias, lo programé para que se publicara por la tarde, abrí Twitter y me encontré pues esta noticia, que es del medio chino, se llama 36kr.com, 36kr.com, que por cierto yo me hice eco de ello en mi cuenta de Twitter también, lo podéis ver. Bueno, el negocio de Oppo en el Reino Unido y Alemania se reduce. Creo que el titular es bastante claro, no deja lugar a las dudas, se refiere a dos países. Pero más adelante mencionan que, según han podido saber, Oppo planea reducir su negocio en esos dos países, aunque en otros sigue avanzando. Y da nombres, Italia, Finlandia, España, Francia, etc. Pero apuntaban a algo súper importante y la base sobre la que se sustenta el futuro no sólo de Oppo, sino de cualquier fabricante chino e incluso de la propia industria. Aunque el producto se puede vender, no genera dinero. El negocio europeo de Oppo está sangrando. A ver, creo que esto es un poco amarillista y no me creo que las marcas o que Oppo no gane dinero. Porque si no ganaran dinero se habrían ido ya. Esto está, vamos, clarísimo. Que ganan menos dinero que vendiendo sus productos en China. Pues es muy probable. Porque, sobre todo, si tenemos en cuenta el costo del producto en un país y en el continente europeo o en la Unión Europea, alguno dirá, bueno, pero aquí se venden mucho más caros. Eso quiere decir que ganan mucho más dinero aquí. Estás equivocado. No siempre tiene por qué ser así. Porque todos los costes de transporte, logística, aduanas, aranceles y, bueno, un montonazo de impuestos diferentes, hace que el precio se infle mucho. Todo eso no es un dinero que va directamente a las arcas de las empresas. Eso no va a las arcas de Samsung, de Oppo, de OnePlus, de Xiaomi, de Realme, de Motorola. No. Eso, como siempre, son costes extra que, bueno, en ciertos territorios se tiene que asumir. Por tanto, aunque el producto cueste más, tú no necesariamente tienes que estar ganando más dinero. Y hablo de todos los fabricantes. Bien, ese es el germen, el origen de toda esta noticia. Luego, evidentemente, ha habido medios, ha habido periodistas, ha habido gente que sigo en Twitter porque está muy puesta al día con todos estos temas, que ha consultado fuentes y ha conseguido, pues, otras informaciones bastante relevantes. Como siempre, toda la información en la descripción. Vamos primero con lo que dijo Max Janbor, que confirmaba, todo esto es de Twitter, ¿vale? Que tanto Oppo como OnePlus se iban de Europa. Tal cual lo ponía. Comenzando por Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Esto, de alguna forma, no era exactamente lo que habíamos leído en el medio chino. Pero ojo, porque ni siquiera una hora después actualizaba con un no Europa del todo. Solo los países enumerados cerrarán. Roland Quant solo se refiere a Alemania en este tuit. Además, en su perfil suele casi siempre hablar de cosas que conciernen a Alemania. Comentaba que Oppo cerrará en Alemania a finales de junio. Lo que no significa necesariamente que estén cerrando sus operaciones en la Unión Europea. Y luego actualizaba con un parece que no hay una retirada de Europa. Confío en mis fuentes. Pero, habla de una aclaración. ¿De quién? En primer lugar, de un comunicado de OnePlus que dice esto que estás leyendo. OnePlus no saldrá de Europa y Reino Unido mantiene operaciones estables en los mercados locales. OnePlus continuará invirtiendo en Europa y brindando productos y soluciones más innovadores para sus usuarios. Esto lo comentó James Patterson, gerente global de relaciones públicas de OnePlus. Pero es que además, si hablo de mí, yo recibí, bueno igual que yo, lo recibieron decenas y decenas de medios, periodistas, yo no soy periodista, de gente que se dedica a este sector y que tiene en su día a día, muy en cuenta lo que dicen los fabricantes, un comunicado que es Oppo y OnePlus están comprometidos con todos los mercados europeos existentes. Hemos tenido un excelente comienzo en 2023, con el exitoso lanzamiento de distintos productos en Europa. Además de contar con una línea de próximos productos para el resto del año. Como siempre, Oppo y OnePlus continuarán ofreciendo en el futuro productos cada vez más innovadores y el mejor servicio a los usuarios. Claro, esto choca frontalmente con lo que estamos viendo a nivel movimientos por parte de Oppo últimamente. Hemos visto que presentaron dos plegables, Find N2 y Find N2 Flip, y solo este último, por cierto, telefonazo, solo este último se ha lanzado a nivel global. Y sumamos que la semana pasada se presentaron los Oppo Find X6 Series, qué pedantes uno hablando así, los Oppo Find X6 y no se venden a nivel global, se van a quedar en China, salvo sorpresa o que al menos salga el modelo Pro, no lo sé. Todas las marcas, de alguna u otra forma, están dejando de lanzar productos en algunos mercados porque no se está vendiendo igual que hace 2, 3, 4, 5 años. Esto es así. El mercado en 2022, de hecho, se redujo una barbaridad. Pero también hay un tema en todo esto que no se suele tener en cuenta y que creo es importante. Sobre todo estamos hablando de Alemania, que es, por cierto, donde está la sede de Oppo Europa. El Centro de Operaciones de Oppo en Europa está en Alemania, en este país. Y es un tema que tiene Nokia con Oppo. Nokia denunció a Oppo y es más, Oppo no puede vender ni Oppo ni OnePlus en Alemania, desde hace ya bastante tiempo. No sé si esto es desde agosto o septiembre del año pasado. Si tú vas a la página web de Oppo en Alemania, lo que te encuentras es lo mismo que te encuentras en los últimos meses, prácticamente nada. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque, como os he dicho, no se está vendiendo nada. Sí que es cierto que algunos negocios están vendiendo OnePlus o también Oppo, pero bueno, esto es el stock que tienen en sus almacenes, poco más. Si vas a la página web de Oppo en España, esto cambia, está todo en orden. Al igual que si vas a la web de, no sé, de Francia. Todos los productos están disponibles, también en el último plegable. Pero es que si vas a la web del Reino Unido, ya lo estáis viendo. A día de hoy todo tiene una cierta normalidad o eso es lo que parece. Creo que ha quedado todo hasta cierto punto bastante claro. De momento esto no va a suceder, pero es posible que en algún mercado, sobre todo el alemán, en verano o antes incluso del verano, pues el fabricante eche la persiana. Sobre todo porque si no puedes vender, ¿qué sentido tiene? ¿No? Tiene cierta lógica. Pero ya veremos qué sucede en el resto de mercados. Y luego está el tema de que creo que esto no es una buena noticia. Bueno, creo no, estoy convencido. Esto no es una buena noticia. Igual que tampoco fue una buena noticia toda la movida que hubo con Huawei y que hay todavía con Huawei de no poder vender sus productos con los servicios de Google o no poder vender los productos como a ellos les gustaría con un procesador 5G y con ciertas tecnologías que a día de hoy están vetadas para ellos. Como tampoco sería una buena noticia si de repente en Europa no se pudiera comprar un Samsung o no se pudiese comprar un Xiaomi o no se pudiese comprar un Realme. Seguramente habrá gente que diga, ¿esto qué es? Esto no ha terminado. Esto para nada ha acabado. Seguramente será algo que tengamos que actualizar en los próximos meses. No sé si para bien, no sé si para mal, pero por supuesto, yo permanentemente os mantendré actualizados. Si no en un vídeo, pues en mi Twitter personal, que como siempre tenéis en la descripción, como el resto de redes sociales. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!